Y en esta época hay una cosa que se agradece mucho. Podemos cantar sin que la gente nos juzgue. O sea que lo siento por vosotros, pero voy a cantar un poco. Ostras, pues no he comprado lotería. Mucho rollo con la lotería y no he comprado nada. No me va a tocar nada. In the frosty air, jingle bells, jingle bells, jingle bells. ¡Oh, qué malo la hostia! Bueno, loca... ¡Pera! ¿Ya? ¿Repetimos? Un poco tensa. Vamos allá. Con estas barbas de naufrago. Vamos a estar con eso. No, no, no. ¿Ya está? Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Gracias.